Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de Desconforto, aquí estamos con capítulo más de Veadas al Mobile, y bueno, hoy vamos a hacer un par de cositas, entre ellas quiero hacer esto, la carrera del Espíritu Oscuro, vamos a ver cómo es, luego seguiremos viendo cosas del luchador, volvemos a ver las habilidades, lo tengo ya un poquito más subido, tengo nivel 32, el colega, poquito a poquito, supuestamente en lo de la carrera, en el buzón tenemos la entrada, vale, recibimos, esto empieza el día 13 de 7 de la tarde, hasta las 24 horas, o sea, hasta las 12 de la noche, y hasta el 18 de mayo, ahí lo pone, 13 de mayo al 18 de mayo, vale, son 5 días, y 5 días y 5 horas, lo malo, que el servidor no le han cambiado de hora, el servidor ahora mismo son las 6 y 14, aquí en España, en el servidor, pero en España tenemos horario ya de verano, y son las 7 de la tarde, a ver si cambian esto, neñe, en fin, voy a recoger esto de aquí arriba también, vamos a la carrera, va a ser la primera vez que entre, tengo otras participaciones, no existe el grupo, ah, vale, hay que, así, cuarta uno, los compañeros están todavía, venga, venga, va, quiero jugar a esto rápido, gente, venga, gente, venga, venga, gente, falta uno, falta uno, que no nos los dejan, falta uno, y si se entran en la carrera, venga, a fluir esparragos, creo que en los equipos se puede ser de 4 a 5, a fluir esparragos, vamos para allá, eh, no sé cómo esto se me va a dar, vale, acelerar, y frenar, bueno, voy a perder, en breve comenzará la carrera, venga, va, 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 quiero correr, quiero ser un Mario Bros, vamos, venga, 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 tres, dos, uno, wow, vale, esto hay que cogerlo a lo mejor, ajá, va, vale, tiene, si, esto es como el Mario Kart, tiene cositas aquí, una curva para acá, ya me he estrellado, me he estrellado, gira la curva, gira la curva, y va primero, creo, hasta que me he estrellado, otra curva, vaya tela, no, 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 se me dan muy mal las curvas, mira, otro que me adelanta, me quedo tercero, ay, tercero, iba cuarto, iba primero, primero, iba primero, pasa que, me cago en todo lo que se menea, que es tranquilo, en este momento, me pierdo la alquimia, iba primero, iba primero, esto no vale, iba primero, ay, se me dan muy mal las curvas, bueno, es la primera vez que juego, es normal, vaya tela, vamos a hacerlo una vez más, y estas pociones, tengo que leer lo que pone, vale, voy a salir del grupo este, vamos a leer las pociones, luego vuelvo a entrar, aquí, las pociones, 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 estas, pociones, que recupera 300 de Saru, amando, amando, amando a alguien, o sea, no se van, bueno, estas las guardo, estas las guardo, si, no las voy a guardar, no voy a usarlas, voy a, gastar estas que están, estas las voy a guardar, como recuerdo, me gusta guardar cositas así, y luego, nos han dado esto, vale, aquí ustedes avanzados, para arma, y armadura, ahí, ya la voy a ir, y esto es para, para aquí, estos certificados, son para, a ver si me acuerdo, donde estaba, aquí, son para aquí, que bueno, básicamente, no tengo nada que dar, aquí, recógete eso, aquí, certificados, están aquí, a ver, equipos de guiado místico, certificados, tienen participantes, en el evento, se pueden canjear, en equipos de guiado místico, en intercambio, certificados de evento, vale, vamos a dar la otra partida, y estoy listo, venga, voy a quedar último, pero, eh, vamos a ver, bueno, después de esto, ya nos vamos a, al, al amigo, al luchador, me mola, me mola, me recuerda mucho al Mario Kart, en plan, venga, corre, corre, tengo que aprender a frenar, en las curvas, y todo eso, vamos a ver, pero está chulo, está chulo, vamos, venga, tengo nervios, tres, dos, uno, tengo que ir frenando, en las dichosas curvas, porque, las curvas fáciles, sí que me se dan bien, voy a quedar último, me lo estoy doliendo, me lo estoy doliendo, voy a quedar último, gira, esa mía, otra curva, no, 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 No sabía, no sabía, iba a quedar quinto, iba a quedar el último, ah, se me da muy mal, las curvas, la primera vez, lo he hecho mucho mejor, eso sí, eso sí, lo he hecho mucho mejor, en la primera vez, ay, madre mía, qué torpe que soy, qué torpe que soy, pero en fin, en fin, está divertido, está divertido, seguramente cuando tenga un poquito más de práctica, con ese evento, eh, podré hacerlo mucho mejor, pero, mientras tanto, eh, está divertido, yo os digo, está divertido, está, está chachi, y está, pues eso, está cool, está cool, ay, madre mía, guachi, me he hecho la risa, en serio, me he hecho la risa, vamos a vender aquí la porquería, abrimos y eso es la otra caja, aquí está, ay, madre mía, madre mía, guau, y bueno, he abierto la otra caja que tenía, que fuera de la perregistrón, el perregistrón, sí, la del perregistro de, del luchador, y he mandado a este gatete, vale, he mandado a este gatete, que está muy chulo, es nivel 4, es muy majo, mira, qué chulata con su lacito, y las habilidades no están mal, sí, pesca, talar, combate y extracción, viene muy bien, y encima es nivel 4, luego, en, en los que he abierto aquí, este de aquí, me ha tocado autocadito, yo soy el fan de los gatitos, sí, me gustan los gatos, pero, holy mesquillo, no quiero tantos gatos, dame el, el choppy, aquellos que no sepan qué es el choppy, si vamos a la tienda, vale, ahora después nos vamos a ir a, a lo que toca, vamos a la tienda, el choppy, es este, bueno, ahora que veo, veo este, habremos en la comunidad, que han sacado una oferta, en el viernes, de PC, es la, lo sacaron creo que el 29 de, de mes pasado, por ahí, lo que pasa es que, hoy me he enterado, porque me han salido un par de anuncios, en, en los juegos, cuando ves anuncios, y etc, etc, de que, es una promoción de, de juegos, de juegos, no, perdón, de objetos que te dan, aquellas cuentas, que llevan mucho tiempo, sin conectarse al juego, entre ellas, entre esas cosas, te dan el bicho este, pero claro, eso solamente es para PC, no toca nada aquí, si no tienes el juego en PC, pues, meh, os da igual la promoción esa, pero bueno, es un dato que quería deciros, lo he puesto ya en la comunidad, para que, echéis un vistacito, piquéis al link, lo miréis, y si tenéis una cuenta que no usáis, desde hace ya, 30 días, un mes, un año, como yo, tengo la de PC olvidada, eh, podéis entrar y requerir eso, que yo voy a hacerlo, yo lo voy a hacer, es una excusa más, para volver a entrar al, al juego de PC, bueno, en el capítulo anterior, en capítulos anteriores, os expliqué, las habilidades, ya he visto las habilidades, como son, eh, los combos que tiene, y demás, pero bueno, os voy a enseñar aquí, más o menos rápido, los combos, para que os echéis un vistacito, vale, prácticamente hay, tres habilidades, que usan, eh, en inquebrantable, vale, es el, el de, el de ripas montañas, el puño furioso, y el, el tras, el tras, el tras cabo, el tras cabo, se obtiene a nivel 55, que os digo desde ya, pero bueno, la que veo más, con más combos, es el gancho, y luego tiene el puño furioso, con el gancho, con, bueno, con el rugido del chique, también, no está mal, a ver cómo tengo yo esto, rugido del chique, lo tengo, porque lo puedo cambiar, por el de arriba, no, rugido del chique, nivel 40, está aquí, o sea, el combo es, picando, el, primero, el puño este, y luego el, el rugido, no está mal, pues bueno, todos los combos, no vamos a verlo, lo voy a poner en modo automático, porque en modo automático, es mucho más rápido, es mucho más, como se dice la palabra, tengo la punta de la lengua, y no me sale, mucho más fluido, para hacer los combos, para hacer todo, porque yo soy muy lento, la verdad, y os tengo que decir una cosa, que el luchador, no es de la que se quede, me guste, pero me ha gustado, me ha gustado, yo la que sé que más me gusta, es la sombra, la hechicera, ya que, yo empecé a jugar con ella, en el juego de PC, fue la primera vez, que jugué a BDS, con una hechicera, y me gusta, y dio la casualidad, que cuando, yo jugaba, salió, la raza que más me mola, la raza, porque no me dejas irme aquí, necesitando al pueblo, no quiero al pueblo, quiero aquí, al bosque, menos man ahí, soy la raza que más me mola, la raza que, dices, wow, que es una side, la raza side, esa raza, me enamoró, me enamoró muchísimo, y en el juego de PC, solo tengo dos, dos que se que echas, la hechicera, y la side, y la serie, es que me mola un pegote, en serio, me mola un pegote, pero bueno, y yo quiero que la saquen, quiero que la saquen aquí, la quiero, la exijo, la, la, reivindico, sí, en fin, déjame un momento, y va a hacer, no, paso, me equivoco siempre de lugar, siempre me equivoco de la puerta, como un personaje, lo marca tirando hacia la puerta, no me fijo en el mapa, y es lo que pasa, tira para acá, venga, al revés, ay, me da igual, se me pasa lo mismo, a ver, ponte estas, es por aquí, ¿no? sí, vale, fíjate en el mapa, vamos a buscar algunos amiguitos, ya os dije, en un vídeo anterior, los símbolos que veis por ahí, en el mapa, en la, aquí arriba, no, a ver si, no, a ver si lo puedo, ahí, los símbolos estos de caballito, ahí se pueden capturar caballos salvajes, lo digo para aquellos que no se van, aquellos que empiezan nuevos, y demás, y vamos a buscar, aquí, aquí, aquí tenemos enemigos, vale, son, int, ¿no? voy a cambiarme, aquí arriba, voy a intentar hacer los combos, de aquí arriba, todo lo rápido que pueda, bueno, no sé si me ha salido bien, el ataque normal, pues bueno, son puñetazos, patadas, vale, vale, estoy intentando hacer los combos rapiditos, a ver cómo salen, ahora voy a ponerlo en modo automático, para que lo haga él, bueno, bueno, ya os digo, esto es una, un luchador, es que, el luchador es que me muera un pejote, y cuando consigue la habilidad, voy a ver, aquí un momentito, cuando consigue la habilidad, del, eh, de, es que me recuerda a, a Rasengan, me recuerda, el Soju, ahora tengo dudas, el Soju, ¿quién era el, el ataque de Ryu, que era una especie de, de, de esto, de onda, o el Soju, ¿quién era, este? ahora tengo dudas, porque hace mucho tiempo, que no jugué al Street Fighter, muchísimo tiempo, y es que es eso, que como podéis ver, si se ven a hacer bien los combos, y si tienes bien las, los puntos de habilidad aquí colocados, es decir, los libros aquí, eh, con las habilidades ya, eh, en cierto nivel, pues, romper el culo, romper el culo, si, en serio, bueno, vamos a, a parar un poquito, vamos lejos de aquí, y, bueno, lo he dicho, me, me ha gustado el, el, el luchador me ha gustado, es que miro, es que he hecho un momoa de joven, voy a ir a, aquí, lo hemos visto bruchar, eh, lo he hecho yo manualmente, lo ha hecho la máquina, que yo os digo, yo soy muy lento para hacer los combos, porque entre que aprieto un botón, otro botón, tardo, pero bueno, lo he dicho, el juego está muy chulo, el juego digo yo, como me se va a oír la cabeza, madre megua, claro, sí, el juego está muy chulo, este minijuego, está muy chulo, yo me he divertido en las dos veces, y quedo tercero en la primera vez, porque las curvas, y esta última vez, porque, pues, eh, es lo que yo y los juegos de coches, pero cuando le coja el tranquillo, seguramente que lo haga mucho mejor, en fin, eh, os enseño por última vez, eh, esto, y ya para, para el siguiente capítulo, ya, veremos, si subo más cosas del luchador, porque, hasta el nivel 55, como he dicho antes, no tiene su última habilidad, que es esta, vale, así de sin vista, parece que no sea mucho, vale, es como si, a ver, si, es para tirar al adversario al suelo, lo tiras al suelo, y lo puedes reventar, creo que todas las clases, tienen alguna habilidad, que es para tirar al contrario al suelo, si no recuerdo mal, pero bueno, os enseño más o menos ahora mismo, como están las habilidades, en el nivel 13, la visteis en el capítulo anterior, en el nivel 1, en el nivel 13, si no recuerdo mal, esta era 100% arriba, ahora mismo tiene un 120%, con 9, por 2, vale, el daño que usado, el daño que usado, tened en cuenta, que es para fuera del PvP, el daño que usado en JCJ, es el PvP, que bueno, si, baja un poquito, un poquito bastante, de un 120 a un 184, baja bastante, si, bueno, aquí más de lo mismo, rodillazo, que joder, es, aquí no se nota tanto diferencia, si se nota, 172 a 134, vaya tela, son como, 34, 40 puntos menos, redondeando, hacia abajo, 40 puntos menos, de diferencia, si, yo entiendo que hay que hacerlo, un poquito más equilibrado, para que, el personaje no reviente, pero bueno, aquí la diferencia, por ejemplo, no es demasiado alta, porque, un 80, 98, 74, no es mucha diferencia, pero aún así, al siguiente nivel, se nota un poquito más, pero bueno, esto ya es dependiendo, yo os digo, no sé si el luchador, va a ser, la pera limonera, en el PvP, ya me dijo, alguien en comentarios, ahora mismo, no me acuerdo de su nombre, que la hechicera, para el PvP, no es que sea muy buena, pero yo soy, cabezón, yo juego con lo que me gusta, y la hechicera me gusta, y iré al PvP con la hechicera, me reventarán el culo, yo me cagaré en todo lo que se menea, pero, iré, y ya está, que sí, que a lo mejor el guerrero, el gigante, la valquiria, la maga, son mejores, pero bueno, es lo de siempre, yo juego con lo que me gusta, aquí está la otra, esta me parece curiosa, aquí no nombre nada del JCJ, en el daño del PvP, curioso, aquí sí, y aquí no, no sé si aquí lo he enseñado, esto de aquí, es curioso, me acabo de dar cuenta, de esta habilidad, ¿será el mismo daño para ambas partes? Me parece curioso, aquí pasa lo mismo, aquí pasa exactamente lo mismo, aquí también, aquí no nos dice nada del JCJ, aquí tampoco, aquí tampoco, aunque ya estáis viendo que las, hay algunas innovaciones que son, la peda limonera, como esta, pues aquí sí que no me da JCJ, daño que ha usado ahí, que son 30% menos, más o menos, es un poquito más, pero bueno, pero me parece curioso, que por ejemplo, este que es un puñetazo tonto, por llamarlo de alguna forma, que bueno, que ataque de movimiento lateral, que bueno, tampoco dice que, J-J nada, sigo pensando que esto es muy, la animación es muy bruta, que luego esto sea una porquería, en el PvP, sea, la caca más grande del mundo, pero es que esta animación, mola a mí, yo creo que este ataque, se ha visto en, no sé si en el Tekken, en Street Fighter, en un juego así, o en el King of Fighters, que es otro juego que amo, que me mola un pegote, de peleas, y el personaje que más me mola, es Miles Sinanui, o en algún anime, en serio, es que esto, me recuerda haberlo visto, en algún lado, es que me mola, no sé si lo he visto en Naruto, que en Naruto he visto poco, hasta si pude, no he visto, en Dragon Ball, en Dragon Ball sí que he visto un montón, pero la última cosa que han hecho, tengo que verla, o en alguna película de Street Fighter, esta es de animación, o en King of Fighters, que en King of Fighters, si no recuerdo mal, habían dos películas, pero bueno, que estáis viendo, en rugido, y ahora, creo que os lo he dicho, creo que os lo he dicho, pero por ejemplo, esto no me recuerdo, si era de Ken, era Ken, en Rubiales, en Rubiales, que va con el mono rojo, creo que se llamaba Ken, era de él, o esto es de Ryu, y otra cosa igual, hace mucho tiempo que era un juego de Street Fighter, es de Soju, que no sé si era esto, o era esto, es que esto, y esto, me recuerdan a Street Fighter, y me manon un pegote, estas dos habilidades, y no quería hacer el vídeo tan largo, y al final son 26 minutos, es que me enrollo, me enrollo, y bueno, y esta es la patadita, y os digo, esta patadita, es para tirar al tío al suelo, que se llama caída, ahí pone caída, en el último golpe con éxito, y inamovible, al usar la habilidad, o sea, no me pueden mover, vale, pero básicamente, es esto, ya subí de algo más del luchador, cuando tenga todas las habilidades, y ahora veremos todas en condiciones, no sé si para la semana que viene, para la otra, no lo sé, porque lo tengo que subir a nivel 55, pero bueno, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis darle un like, suscribiros y comentar, y nada más que añadir, que un saludo, ser bueno, ser felices, y adiós.